Si hay que volver a un tema tan feo, tan sensible, el crimen de la pequeña Candela. Esperemos que la justicia pueda investigar quién o quiénes fueron los ideólogos y autores de este horrendo crimen, como decía Pedro. Laura Maiocchi desde la Fiscalía de Morón. Buen día. Buen día, Claudia. Buen día, Pedro. Sí, una jornada con novedades, una jornada triste, por supuesto lamentable, pero lo cierto es que durante esta noche pasada y altas horas de la madrugada, en distintos allanamientos, se sabe, han arrojado el resultado de cinco detenciones, una mujer y cuatro hombres. Se trataría, al parecer, vamos a estar aquí trabajando durante toda la jornada para ver si podemos tomar contacto nuevamente con el fiscal de la causa, el fiscal general de Morón, precisamente, Federico Nieva Gutgain, para preguntarle qué hay de cierto y qué relación tienen estas cinco personas. Esta mujer que presuntamente, recalco, presuntamente, sería la dueña de la ya conocida casa de la calle Kiernan, allí en Isidro, precisamente en Urlinga, en Villa Tesey. Lo cierto es que esta mujer está detenida ahí, en Isidro Casanova. Eso quiero decir, en esa comisaría está detenida, demorada, para ser trasladada luego. Y también estos tres hombres, dos de los cuales serían familiares, presumiblemente, de esta mujer, y dos habrían participado, aparentemente, de este encubrimiento y la detención y cautiverio de Candela Rodríguez, esta chiquita de tan solo 11 años que perdió la vida luego de estar nueve días en cautiverio allí, en esa casa, presumiblemente. También se han hallado restos de ADN, se están cotejando. Los primeros análisis científicos se habrían dado positivos, restos de pelos, algunos otros elementos. También se habría encontrado en el interior, en distintos peritajes de esa casa, una gomita del pelo, del cabello de Candela. Luego, después, las presunciones que siguieron tomando forma y caminando durante toda la jornada, a raíz de las distintas hipótesis que siguen todas abiertas, y, por supuesto, hipótesis que continúan siendo parte de esta investigación. Estaremos trabajando durante toda la jornada, Claudia, Pedro, aquí, a la espera del fiscal general, para ver si podemos nuevamente tomar un contacto con él, a ver, entonces, qué ocurre durante toda esta jornada, allanamientos que continúan, y novedades también que se van a dar en relación a la causa. Bien, muchísimas gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego.